Es cierto que me quieres Confías algo Ya sé que te hice daño Olvida Sabes que estoy enamorado Desde que te vi Y que mis sueños cada noche te recuerdan Y cada día Y cada día Y aún no comprendo Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez Que si no estás aquí Yo, yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver Ya sé que recuerdas Confías que llores cada día Igual que yo Ya sé que estás enamorada Como lleno de ti Como lleno de ti Y canto sueños Cada noche Y me recuerda Y cada día Y cada día Y estás pensando Y cada día Y cada día Y cada día Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Y necesito de ti Ven a mí otra vez Que si no estás aquí Yo, yo no puedo vivir Este amor Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez Que si no estás aquí Yo, yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!